Y el salvo se va para el famosísimo sonido bambu De Álvaro y Lapaque, de sus amigos, Jafato y Gonzamix Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia de comenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Correría a buscar a la que fue mi amada Si muriera con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Me encontraría el muro que de ella me separa Si muriera lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia de comenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo volvería al muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah No sube la luz nunca que una tarde me dejara Los sueños son dueños, el tiempo no fue en vez Ya nunca tendré el hijo acá que yo soñaba Ah, 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 ah Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.